Bienvenidos al oscuro y misterioso mundo del narcotráfico. Prepárate para descubrir secretos inimaginables y sumergirte en las vidas de las mujeres más temibles y peligrosas del crimen organizado. Aunque la imagen de estos carteles suele estar vinculada a figuras masculinas, las mujeres también han sido protagonistas. Rompiendo estereotipos de fragilidad y protección, estas feroces mujeres han dejado su huella en un mundo exclusivo para hombres. ¿Qué las impulsó a adentrarse en la violencia y ambición desenfrenada? Acompáñanos en este recorrido aterrador y fascinante por las vidas de la Catrina, la Flaca y la China. Quédate hasta el final del video para conocerlas bien. Esto es Entre Sombras. Si te ha intrigado lo que has escuchado hasta ahora y te emociona conocer más sobre estas mujeres valientes del narcotráfico, muestra tu apoyo al canal suscribiéndote. Eso nos motiva y ayuda a seguir creciendo para llegar a más personas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido intrigante y cautivador. Empecemos por María Guadalupe López Esquivel. La Catrina Nacida el 30 de marzo de 1998, entre las sombras del violento mundo del narcotráfico, emerge una figura enigmática y letal. La Catrina, una adolescente considerada muy buena estudiante, hasta que conoció a Miguel Fernández, el M2. Su vida cambió para siempre, tomó un giro oscuro y aterrador. El sicario ayudó a nacer a la Catrina y se unió al temible cartel de Jalisco, Nueva Generación. Desde sus humildes orígenes en Tepalcatepec, buscaba una nueva vida llena de poder y riqueza. Su belleza y apariencia inofensiva fueron armas letales para atraer a sus enemigos, descrita como una mujer fría y calculadora, sensual e inteligente, portaba a menudo una metralleta UC calibre 22 tuneada con un fondo negro. Desde el momento en que se unió al cartel, la Catrina no solo participaba, sino que lideraba las operaciones de secuestro, extorsión y asesinato. ¿Qué motivaba su insaciable deseo de poder? ¿Cómo logró ganar influencia hasta convertirse en comandante de un escuadrón de asesinos a sueldo? A medida que su fama crecía, compartía en sus redes sociales imágenes glamorosas, pero siempre rodeada de armas bañadas en oro. Sus crímenes eran tan violentos, que incluso fue señalada como la responsable de la emboscada a policías estatales en el Aguaje, Michoacán, que dejó 13 agentes muertos. La Catrina había declarado la guerra a la policía, convirtiéndose en el objetivo principal de las autoridades. Sin embargo, su legado de sangre llegó a su fin durante un intenso enfrentamiento con el ejército mexicano y la Guardia Nacional. En enero de 2020, su vida llegó a una abrupta final al recibir un disparo en el cuello. Aunque la cargaron con la intención de llevarla a un hospital, la joven de 21 años falleció desangrada. La muerte de la Catrina dejó un vacío en el violento mundo del narcotráfico, pero también plantea preguntas inquietantes sobre lo que llevó a una joven a convertirse en una temida y letal sicaria. Su historia es una ventana a la oscuridad y el poderío femenino dentro de estas organizaciones criminales. Jocelyn Alejandra Niño La Flaca Una joven asesina cuyo apodo contrasta con la crueldad que escondía. Fue una de las integrantes del cartel de las flacas. Fueron un cartel de jóvenes sicarias, físicamente muy parecidas, que operaban de manera independiente y que trabajaban para distintas organizaciones criminales para asesinar rivales. Nacida en Tamaulipas, México, desde temprana edad, Jocelyn se convirtió en una pieza clave del cartel del Golfo, formando parte del temido cartel de las flacas, un grupo exclusivo de mujeres de contextura física pequeña. Bajo su apariencia inofensiva, se escondía una asesina despiadada, cuyas manos se tiñeron de sangre al recibir órdenes para ejecutar, torturar y enfrentar a los carteles rivales. Su agresividad y habilidades con armas de grueso calibre llevaron a que sus enemigos pusieran precio a su cabeza, convirtiéndola en una rival digna de temor. ¿Cómo una mujer tan joven logró destacar y mantenerse en un mundo dominado por hombres despiadados? Las pocas imágenes que circularon de Jocelyn en redes sociales la mostraban sosteniendo armas de fuego y fueron filtradas por un grupo rival del cartel del Golfo conocido como Los Ciclones, para identificarla y dar con su paradero. Pero su destino fue aún más trágico. En abril de 2015, el hallazgo de su cuerpo cortado en pedazos dentro de una hielera abandonada en un puente dejó una estela de horror. Su muerte violenta, seguida por la difusión de las imágenes por parte de sus asesinos en redes sociales, mostraba un nivel de crueldad y sadismo sin precedentes, llevando la vida de Jocelyn, quien tenía apenas entre 18 y 22 años. ¿Qué llevó a Jocelyn a involucrarse en el mundo del crimen? ¿Cómo una joven aparentemente vulnerable se convirtió en una temida sicaria? Su historia es una ventana a la complejidad y oscuridad que rodea el narcotráfico y deja interrogantes sobre el camino trágico de una vida perdida en la violencia implacable. La flaca, una sombra entre sombras, cuyo destino se fundió en el oscuro legado del narcotráfico mexicano. Melissa Margarita Calderón Ojeda La China Conocida como La China, es una figura imponente y enigmática en el oscuro mundo del narcotráfico. Desde su nacimiento en México, su nombre se ha convertido en sinónimo de poder, amor y traición en el submundo criminal. La China lideró con mano de hierro las fuerzas especiales de los Damaso, un grupo de ejecutores del temido cartel de Sinaloa. Su papel principal fue el de realizar asesinatos y otros delitos en nombre de la organización. Con más de 170 homicidios a sus espaldas, dejó una estela de terror y violencia a su paso. Sin embargo, su ambición no conocía límites. A los 21 ya formaba parte del cartel denominado Los Damazos. Pero cuando Abel Quintero, un hombre de confianza de Los Damazos, salió de la cárcel, los narcos encargaron que se hiciera cargo de los sicarios que hasta ese momento había dirigido la China. Ella, que según declaró su propio novio estaba encabronada y dolida, decidió entonces crear su propio cartel, el Cártel California Sur. Junto a su novio, Pedro el Chino Gómez, y otros miembros desconocidos de pandillas californianas. Continuó su reinado de violencia y crimen. Su reputación y poder era tan grande que incluso desafió a uno de los narcotraficantes más notorios, Joaquín el Chapo Guzmán. Para sobrevivir en un mundo machista y sobrado de testosterona, esta joven tuvo que ser mucho más violeta que sus compañeros de cártel. La China se especializó en desmembrar los cadáveres de sus rivales y abandonarlos en las puertas de las casas de sus familiares. Pero la fama y el poder tienen un precio. La China se convirtió en un objetivo prioritario para las autoridades. Cambiaba constantemente de casas de seguridad y vehículos para eludir la captura, y su final llegó de la forma más traicionera. En septiembre de 2015 intentó escapar a Estados Unidos, pero fue detenida cuando se disponía a subir a una avioneta. La China fue detenida por la traición de su novio, Pedro Héctor Gómez Camarena, el Chino. Él la entregó a las autoridades a cambio de reducir su condena en prisión. Este acto de traición puso fin a la violenta trayectoria de la China. Hoy, a sus 33 años de edad, cumple su condena en la cárcel de La Paz. La historia de la China es un recordatorio sombrío de los peligros y las consecuencias que implica el mundo del narcotráfico. Su ambición, poder y legado quedan marcados como un testimonio de los oscuros laberintos en los que pueden sumergirse aquellos que se adentran en este submundo de violencia y crimen. Las historias de la Catrina, la Flaca y la China nos han sumergido en un mundo peligroso y fascinante, revelando la presencia y el poderío femenino en el violento universo del narcotráfico. Estas mujeres desafiaron los estereotipos que las vinculan a la protección, la ternura y la fragilidad, demostrando ser feroces y temibles. Su participación en organizaciones criminales no solo las convirtió en protagonistas, sino que muchas veces se alzaron como líderes destacadas. La Catrina atraía a sus enemigos con su apariencia encantadora antes de someterlos a la muerte. La Flaca se convirtió en una figura agresiva y letal, mientras que la China lideró su propio cartel, dejando un legado de violencia y poderío. A través de estas narrativas llenas de misterio y adrenalina, hemos explorado las complejidades y los peligros que acechan en las sombras del narcotráfico. Esperamos que hayas disfrutado de este intrigante recorrido por las vidas de estas mujeres valientes y temidas en el mundo del narcotráfico. Queremos agradecerte por acompañarnos en este viaje emocionante. Haznos saber si te ha gustado el video con un like y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido emocionante y ayudarnos a crecer. ¿Cuál de las tres mujeres te puso más la piel de gallina? Házmelo saber en los comentarios. Hasta el próximo episodio de... Entre sombras. 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 Gracias.